Hola a todos, mi nombre es Eliud Morales, imparto la cátedra de hoy en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara y este es el video semanal número 15, en el cual hablamos de aspectos históricos, técnicos y musicales relacionados al oboe. En esta oportunidad hablaremos respecto a la escala cromática y sus posiciones en el oboe. Bien, ¿qué es una escala cromática? Una escala cromática es una escala que dependiendo de qué nota se inicia, esta subirá por semitonos y si desciende de la misma manera en una forma cromática, la escala también descenderá por semitonos, por semitonos conjuntos. Bien, entonces de esta manera se realiza una escala cromática, la cual también tiene, en este caso dependiendo de dónde, de qué nota se inicia, podrán variar algunos nombres de las notas. A esto se le llama enarmonía, ya que son notas que pueden variar en su nombre, pero en afinación serán prácticamente iguales o similares, ya que la enarmonía, si se aplica a la afinación temperada, va a variar en este caso las notas por una denominada coma musical, lo cual hace que el color o la nota tenga una vibración diferente, lo cual es perceptible auditivamente a, en este caso, a oídos que poco a poco han sido educados para poder detectar esto. Bien, en este caso, 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 vamos aquí al obor, a la mano derecha, derecha, y empezaremos, en este caso, con la nota do, entonces, el grave está do, ¿de acuerdo? La llave de do, o la posición de do, luego seguirá la posición de do sostenido, que es esta que está acá. Esta nota también puede ser re bemol, entonces, aquí encontramos una nota en armónica. Bien, en este caso, entonces, tenemos do, grave, iniciando la escala, do sostenido, o re bemol, luego re natural, que pueden ver todas las llaves que estoy presionando atrás, no estoy presionando ninguna llave, simplemente sería si, la, sol, las llaves de si, la, sol, fa sostenido, mi, re, Bien, y do como iniciamos, luego, perdón, do como iniciamos, do sostenido, o re bemol, luego re natural, que es esta posición, luego seguirá mi bemol, o en este caso, puede ser re sostenido, que es también una nota en armónica. Bien, entonces, estamos re natural, mi bemol, o re sostenido, dependiendo, luego seguirá mi, que es el semitono que le sigue, en este caso, luego de mi, seguirá fa, ¿de acuerdo? Bien, mi también puede ser llamado fa bemol, pero en este caso, volvemos otra vez, dependiendo de la escala, o donde se inicia, o dentro de que la, digámoslo así, la armadura que utilicemos, cambiará, en este caso, el nombre de la nota. Bien, seguimos entonces, está mi natural, luego fa, ¿de acuerdo? fa natural, luego seguimos, como ven, cuando hago el fa, sigo manteniendo estas notas, bien, luego fa, después fa sostenido, que es esta nota que está acá, o esta posición, fa sostenido, luego, esta nota también puede ser en armónica, ¿qué quiere decir esto? Como volvemos a repetir, es una nota, que varía en su nombre, pero la afinación puede ser igual, o aproximada, en este caso. Bien, entonces, esta nota puede ser fa sostenido, o sol bemol, bien, luego entonces, seguirá, por lo tanto, sol natural, ¿de acuerdo? Sol, fa sostenido, sol natural, que, bien, entonces, llegando aquí, a la parte media del oboe, ya con la mano izquierda, Entonces, tenemos, podemos hacer aquí, sol sostenido, o la bemol, que también es una nota en armónica. Aquí tenemos una llave opcional, para poder hacer esta nota. Bien, entonces, esta también podría ser la llave para hacer el sol sostenido, o el la bemol. De igual manera, ocurre con el fa, y el bemol, que tenemos, llaves auxiliares, decirlo así, dependiendo del cambio que debamos hacer, para facilitar, en este caso, las digitaciones. Si volvemos, entonces, atrás, y vemos fa, entonces, tenemos aquí, el fa dos, o fa de orca, que se dice en el oboe, que se hace de esta manera, como pueden ver. Bien, tenemos si, la, sol, teníamos puesta esta llave de fa sostenido, y la llave de re, y sin la llave de mi, que suena de la misma manera. Entonces, vamos a ver. Suena un color un poco diferente, por la resonancia en el instrumento, que será diferente. Bien, entonces, tenemos fa, y, en este caso, este oboe no tiene el fa tres, que se hace aquí, es otra llave, y se presiona el mi. Y se quita esta, se deja el mi, y se hace aquí, para hacer fa tres. Y, luego, con mi bemol, de igual manera. Pues dejamos la posición de re, y en vez de tocar acá, aquí tenemos la llave opcional para hacer mi bemol. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, tenemos llaves opcionales para hacer esas notas. Bien, nos quedamos, entonces, en las notas de sol, sol sostenido, o en armónico, que es la bemol. ¿De acuerdo? Bien. En este momento, dejaremos este video aquí, y en el siguiente video, seguiremos con lo que nos resta. Bien. Adiós. Adiós. Adiós.